Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, platos fuertes en este video. Aquí vengo yo a mostrarte, musicólogo en defensa de Melimer, se le ha dejado caer feo a Tokisha. Ustedes saben de que Tokisha hizo un lío en el género con una tiradera que tiró. También vengo a mostrarle algo que muchos se lo van a encontrar raro. La bichota en problema con Baboni y Ozuna. Y ustedes dirán, ¿Cómo así? ¿Carol G? ¿La bichota en problema? Sí, en este video te voy a detallar todo. Señores, vamos al mambo. Miren, vámonos de una vez con la bichota. Carol G, un ejemplo de mujer, un ejemplo de superación. Una mujer que ha logrado escalar a la cima del mundo con buena música y fuera de controversia. Todo el mundo lo sabe. Pero también todo el mundo sabe que todo es hasta un día. Y parece que ese día de que Carol G se ve envuelta en controversia ha llegado. Cuando Baboni lanzó su nuevo álbum en un tema, no sé bien en cuál tema, él dejó caer unas barras donde él dijo de que las verdaderas bichotas eran de Puerto Rico y ahí mi mito montró un estribillo quemando, tirando directamente. Cuando yo lo escuché, yo dije, coño, pero yo creo que le tiró a Carol G ahí directamente en ese tema. Y dije, no, no lo voy a publicar porque la gente de una banda va a empezar a especular como que uno está inventando chimes, como que uno se está inventando noticias. ¿Qué pasa? Pues Carol G le llegó a eso, señores. El día de ayer Carol G tenía un concierto multitudinario en Colombia y aprovechó desde allá, desde Colombia, para responderle. Este fue el tazo que Baboni le había enviado a ella. Escuchen ahí lo que dice Carol G. O sea, ahí va a sonar el pedacito de la canción de Baboni, pero no lo puedo poner porque ese copyright es durísimo. O sea, al Baboni decir la verdadera bichota son de Puerto Rico porque sabemos que el concepto de bichote salió de Puerto Rico y la bichota también el concepto salió de Puerto Rico. Por ese concepto, Carol G lo comenzó a utilizar por Anuel. Pero quien popularizó en esta nueva generación ese concepto de la bichota es Carol G. Cuando ustedes hablan que la bichota, todo el mundo entiende Carol G. La bebecita, Carol G. Entonces, Carol G le aprovechó la oportunidad para mandarle ese mensaje contundente a Baboni de que la verdadera bichota es de Colombia. Dando a entender de que yo soy la verdadera, aunque haya muchas más bichotas en el mundo. Hasta el momento, Baboni no ha reaccionado. ¿Y de dónde viene el problema de Carol G con Ozuna? Bueno, te lo voy a detallar aquí y también te voy a poner la declaración de Ozuna donde él habla del problema. Hace unos meses se filtró una canción que es de Ozuna, que se le iba a hacer el remix. Se pautaba que en el remix iba a estar Karol G y también iba a estar Anuel. Me parece que por ahí que viene la vaina. Pues Ozuna ha filtrado un preview de dicho tema. Esto parece que no le gustó a Karol G que Ozuna haya filtrado eso. Y pues Ozuna reveló de que Karol G lo llamó pues regañándolo por haber lanzado el preview de esta canción. Y Ozuna pues deja claro de que esa colaboración lamentablemente con Karol G no va a salir. Vamos a ponerte el video para que tú escuche lo que tiene que decir Ozuna. Míralo ahí el video. Este es de Heymall con Karol. Nunca va a salir. Karol no quiso salir. Karol me regañó. Una vez que subí un preview me regañó. Me sentí regañado. Lloré. Sufrí. Y no lo salí. Me regañó Karol. Me dio esto. Me dio esto para mi oso. ¿Qué oso? Está subiendo los preview. Y yo le dije síguela ahí niño. Síguela ahí niño. Y yo no lo sabía. Subí un preview. Yo creo que eso no le gustó a ella. Le molestó conmigo. No me habla. Pero yo la amo. Usaba el remix de Heymall con Karol. Nunca va a salir. Karol no quiso salir. Karol me regañó. Una vez que subí un preview me regañó. Perdón señor que tiene el micrófono apagado. Bueno ahí estamos escuchando la declaración de Ozuna. Donde él habla de ese percance que estuvo con Karol G. Esa llamada que recibió de Karol G. Pues regañándolo por este tema que se había filtrado. ¿Qué ustedes opinan de eso mi gente? Karol G la bichota se está dejando ver envuelta en controversias con otros artistas. Cosa que era muy difícil verla a ella. Pero no imposible. Déjamelo saber aquí debajo. En la caja de los comentarios. Vamos ahora con esto. Miren. El género dominicano está picante. Luego de que Tokicha lanzara este freestyle en desahogo. Yo le dije a ustedes. Que Tokicha había quemado más gente en ese tema. Que lo que tenemos es que analizar bien. Pues parece de que una de esas personas que Tokicha le dejó caer su colita. Fue musicólogo el libro. También se le dejó caer a Tibi. Que ustedes incluso vieron. Tibi Gun le hizo un freestyle. Tibi Gun no roncó. Tibi Gun agarró y hizo lo mismo. Le hizo su freestyle de un minuto y pico. De mantelando a Tokicha. Tibi Gun si no anda en sentimiento. Pues vemos que musicólogo. Que también es muy abanderado a Meli Mel. Que por cierto. Luego de musicólogo comentar. Dejar este comentario. Que lo publicó en su portal. Publicó un video en su cuenta. En su historial con Meli Mel. Dando a entender de que está a favor de Meli Mel. Y que está sacando cara de Meli Mel. El mensaje que el musicólogo dejó públicamente. Donde dice. Lo siguiente. Mi pregunta. Como rayos. Es que tú me criticas. Si tu moral está más en el suelo. Que la teta de Tokicha. Que también vemos que eso es como una rima de. De algún tema. Como era de esperarse. Como el musicólogo habló directo. Con nombre y apellido. Pues de una vez comenzaron. A atacarlo. Que incluso. Ah bueno aquí lo tengo. Déjame ver si hay alguien que ha comentado algo. Ok. El musicólogo dijo. Ay mi mito. Mis letras son tranquilas. Que esa mierda le escribí. Cuando nació mi primer hijo. Ya tengo tres. Y solo hago subirlo. Y se arman un juidero. O sea. Ahí vemos que también el público. Un freestyle. Donde. Está quemando. Está quemando. Y está. Demostrando su nivel. Como artista. Hasta el momento. Estuve mirando acá. En lo que estoy hablando con ustedes. Estaba mirando a ver si Toquilla. Había reaccionado. O había respondido. Pero muchos alegan. De que este musicólogo malo. Está haciendo. Sacando cara por Mel y Mel. Por el video. Que publicó. Con la rapera Mel. Déjenme mostrárselo ahí. Miren. Mirenlo ahí. Primero publicó el comentario. Y luego publicó ese video. En su historia. Con Mel y Mel. O sea. Y todo el mundo deduce. O sea. Se ve como que directo. Porque también. Él está mencionando. Él está quemando Toquilla. Está diciendo. De que los senos de Toquilla. Prácticamente. Le han dado tanto uso. Que se le están cayendo. Así que vamos a ver. Que para esto. La cosa sigue picante. En el género urbano. Mientras tanto. Tú que estás viendo este video. Déjame saber tu opinión. Sobre este. Que el musicólogo. Le dio a Toquilla. Aquí debajo. En la caja. De los comentarios. Recuerda suscribirte. Y activa la campanita. De notificaciones. Y recuerda. Que papá Dios. Te bendiga. En grande.